Con la demolición de la torre antigua del Hospital Militar Regional, arranca la segunda etapa de modernización de ese nosocomio, informó el general Miguel Hurtado Ochoa, comandante de la 32 Zona Militar. Informó que en el espacio que ocupaba el antiguo edificio, se edificará una torre para oficinas administrativas e incluso contará con una biblioteca. Bueno, este edificio básicamente es el área administrativa y de apoyo a las áreas médicas. Va a haber áreas educativas, alojamiento para los médicos residentes, biblioteca y todo lo necesario para que puedan desempeñarse adecuadamente en la Torre Médica. El comandante indicó que se espera que en diciembre de este año ya estén concluidas al 100% las nuevas instalaciones del hospital para tener a cerca de 40 mil derechohabientes. Estamos hablando de entre 30 y 40 mil personas va a ser el universo que se atienda en ese hospital. ¿Al año? ¿30 por ciento? Es todo el universo de personal militar en toda esta área, la décima región militar, inclusive personal de Chiapas y de Tabasco. Cabe recordar que los trabajos de modernización de este espacio iniciaron en junio del año pasado y se espera que concluyan finalmente en diciembre de este año. Con imágenes de Francisco Baez Salín Hernández, Notivision.